Buenas noches, Ingeniero Marco Borrán, Milton Benítez del Perro Amarillo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Según las investigaciones del equipo del Perro Amarillo, usted contrató a un consultor que luego ahora aparece y es gerente de Dimex, y eso bajo la ley de contratación, sumado también a otra duda que el pueblo hondureño necesita que se le despeje. Tuvimos contacto con el embajador de Turquía en Guatemala y su canciller en Honduras, y nos dijeron, y acabamos de poner un video, donde usted había dicho en Televisentro que se estaban elaborando allá y ahora dice que son en una empresa estadounidense. ¿A qué obedece tanta improvisación, tanta mentira, de un dinero que hoy ya el pueblo hondureño conoce, se han robado una buena parte? Bueno, primero quiero contrarrestar contundentemente su aseveración de que se ha robado dinero. Me gustaría ver cuáles son las pruebas que usted tiene para poder hacer esa aseveración. Sí, luego se las muestro. Bueno, pero mándelas, porque de lo contrario, los funcionarios a los que se nos señalan de esa manera y que nos hacen ese tipo de actuaciones, tenemos que defendernos legalmente. Bueno, segundo, no, no ha habido ningún tipo de improvisación. Lo que yo he venido planteando desde el inicio de la pandemia, en el momento que hicimos contacto con este proveedor de hospitales móviles de Estados Unidos, es que la empresa es enteramente estadounidense, pero tiene su fábrica en Turquía. Nosotros no le hemos adquirido ningún hospital al gobierno de Turquía, y eso es lo que el comunicado del gobierno de Turquía ha dejado muy claro, con lo cual coincidimos completamente. Honduras no le ha comprado ningún hospital móvil al gobierno de Turquía. En Turquía hay tendas fábricas de todo tipo, de compañías de alrededor del mundo que prefieren construir su equipo médico en Turquía porque los costos de producción son más bajos. Entonces, no hay ninguna mentira, no hay ninguna improvisación. El mensaje ha sido el mismo desde el inicio. Yo sé que usted no me va a decir a mí en este momento que ese es un acto de corrupción porque hasta para tener, así como usted me dijo a mí, lo que usted está publicando es grave y porque tengo la base, las pruebas, así como también le probamos a Copeco, le estamos probando que ustedes están operando de manera irregular. Por tanto, no es una manzana, es el árbol el que está podrido, es la forma de contratación. Vamos a hacer un pacto con el pueblo. ¿Usted me promete renunciar si yo le muestro esa papelería que usted de forma muy inflamada, faltándole la verdad, me está exigiendo? ¿Usted renuncia si yo le saco ahorita el contrato? ¿Pero por qué? Si ese es un acto de corrupción. No, hacemos ese acuerdo, yo me retiro del periodismo y me entrego al Ministerio Público si yo lo estoy difamando, diciéndole que usted está haciendo contrataciones corruptas y de lo contrario, ¿usted renuncia? No. ¿Pero por qué no? Se estoy poniendo mi palabra y mi trayectoria de 30 años. Ya, luchando por mi país. No, señor, usted está haciendo negocios turcos y se lo voy a seguir demostrando. Bueno, se nos veamos del Ministerio Público, lleve las pruebas. No, llévelas a usted, quien lo está acusando soy yo. Quien lo está acusando soy yo. Quien le demuestra que usted es una persona que está contratando de forma corrupta soy yo y tengo las pruebas. Llévelas al Ministerio Público. No, yo no, si no se encuentra el Ministerio Público, no mira que usted le está pasando ahora al Tribunal Superior de Cuenta porque ahí se tardan 7 años y van a dejar esto de carácter administrativo. ¿Usted cree que yo soy pendejo, hombre? Yo renuncio si yo no le compruebo que usted está haciendo actos de corrupción. Pero usted renuncia si es corrupto. Yo no voy a renunciar. ¿Pero por qué? Porque siguen siendo corruptos.